Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos En almacenes de América está vendiendo Ay Dios mío Como jefalo Oye, empresario neto, porque regularmente Ningún empresario Ningún empresario No, no, la cosa está ahí malo No, la cosa está mala Está bueno Yo nunca he oído de que un día de la madre que esté bueno No Tú le preguntas a los comerciantes que la venta tan fría No, 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 no Ni una navidad que se te metió Son duras y el año que viene siempre va a ser duro Señores, prepárense en enero Que esto viene de duro en enero Apriétense los pantalones Que este enero, muchachos Este enero va a venir duro Tú lo puedes grabar Lo puedes grabar ahora mismo Y lo pueden poner el año que viene Si Dios lo permite Y la excusa de ahora es la siguiente Hoy estamos a cómo? A 3 de mayo A 4 de mayo del 2012 Yo digo, Jochi Santos Que en enero del 2013 Va a estar duro esto Va a estar duro Y no lo quitan Casablanca Y no lo quitan Casablanca Entonces la excusa de ahora es la siguiente No hay cuartos Todos los cuartos están en las elecciones Y en campaña Y en campaña Y cuando pasen Que se lo llevan todas las elecciones Aunque de verdad Ahora mismo Como dice el periódico El Caribe de hoy Este país está Está en piloto automático ¿Cómo así? El país está en piloto automático Que se manejen solo Aquí está todo soltado Aquí está todo el mundo Como en política Los diputados Nos van a estar yendo una verde El presidente anda para en la calle Esto está en piloto automático Esto está manejando solo Solo Mientras tanto Bueno, pero yo sé que Almacena América Joaquín ya a las 7 y media De la mañana Está abriendo esa puerta Está subiendo ese perdón El dueño De lunes a sábado Papá dice Dueño no abre colmado Papá ¿No en el caso de colmadito? En el caso de Joaquín no es así No Joaquín a las 7 y media Con su llave Con su llave Subiendo el puertón Arriba Vamos arriba Hay que llenar camiones El tirandismo a muerto Es un estilo de vida ¿Cómo es? El tirandismo a muerto El tirandismo sí El dominicano es tiramuerto Es verdad Joaquín ¿Qué tenemos en el día de hoy? Lo que tú quieras ¿Cómo? ¡La gota está buena! Oh, de los digestivos ¿Eh? O los aperitivos De los digestivos ¿Qué te parece? Bueno, porque el digestivo Es para después de comer Claro El gatín digestivos Entonces eso es para después de la comida Para después de la comida Pero oye bien No se confundan con los aperitivos Con los licores Digestivos no son todos Son los fernés Los amaros Son los genéricos Son verdaderos digestivos Que ayudan a la digestión O sea, por ejemplo Hay gente que confunde El té O sea, a la hora de tomar el digestivo Claro Mucha gente entiende que digestivos Son muchísimas bebidas Que son licores Son cordiales Pero no son digestivos O sea, digestivo Digestivo, por ejemplo ¿Cuál es? Altísimo Los fernés Como genérico Sí Nebranca El amaro Como genérico El amaro Averna Hay otras marcas de fernea Y otras marcas de amaro Pero son digestivos Con un altísimo contenido alcohólico Háblame de eso, Joaquín Entonces explícame eso O sea, el digestivo De tener un alto contenido De alcohol Generalmente tiene un alto contenido De alcohol Cuarenta y pico por ciento Para ayudar a la digestión Son buenos los digestivos entonces ¿Por qué? Tienen alto contenido de alcohol No, pero yo no va ¿Cómo que no va? Sí Pero si tú comiste Tú te sirves un digestivo Tú pides un poto Tú un litro de digestivo No, no, no Usted ve una copa No Tiene alto nivel de alcohol Y ya después de tú comiste No, que no Después tú sigue bebiendo Tu litro ahí Digestión, digestión ¿Qué vamos a hacer? Tú agarras Un dos y medio De la tarde Comiendo ¿Regularmente? ¿Qué tiempo dura la digestión? Bueno, una digestión Puede durar dos horas Dos horas Ah, bueno Pues tú compras un litro De digestivo Cuarenta grados Cuarenta y siete Cuarenta y seis Dura dos horas Bebiéndote tu litro Hasta que te haga La digestión Dos y medio de la tarde No, pero vea ¿Por qué? Yo no sabía eso Tiene que tener Un alto contenido Sí, claro que sí Y generalmente Son una base de hierbas Sí Hierbas naturales Y oscuro Pero son una copita Los digestivos se beben En una copita Cherry Tipo cherry O en un shot De esos vasos tequileros Y uno solo Un solo Eso es un digestivo Pero el digestivo Un solo trago Un solo trago Y ya O sea Si yo estoy Yo me di mi plato De comida Pero una comida Me imagino Yo como diario O píparamente O píparamente O píparo No, o huevo O huevo O huevo no Yo no como huevo a la dos Por ejemplo Te comiste Por ejemplo en la noche Que la carne es muy buena Pero puede ser pesada Te comiste un buen churrasco Un buen churrasco Con una buena ensalada No, después de haberte bebido Al principio un aperitivo Para estimular el apetito Para estimular el apetito Una entrada Un primer plato Yo nunca he tenido que estimular el apetito Yo nunca he tenido que estimular el apetito ¿Cómo va a ser? Cuando dan la voz Ya hace rato que yo tengo hambre Yo estoy con él Y ninguna carne buena es pesada Para mí Dice que carne buena puede ser Cuando dicen Angus Que es un churrasco Ninguna de esas me va a caer mal a mí Ni pesada ¿Tú has tenido que estimular el apetito alguna vez? Nunca en la vida Peso liviano La mejor carne en el mundo Para mí Joaquín Yo quiero que tú me hagas el favor Yo te respeto a ti Hoy contigo Vamos a dar unas alturas de digestivo Si tú Si tú vas a venir a recomendar Cosas como Un trago nada más Yo no sé que tú buscas Que agua en equipo Tú estás desorientando a la gente No, no, no Porque cuando te has visto Que el trago corto es trago Es trago corto No, usted pide un litro de digestivo Usted se lo bebe después de comida Qué barba Y si usted tiene que acostarte a cuesta No, no, no Estoy bebiendo tu trago y tú y ya Yo quito nada más de trago fuerte Es de trago fuerte Para que yo mueva un trago Para que dame topado Entonces recomendación Digestivo es una copita Sí, después de la comida Y que sea Frenet siempre, ¿verdad? Frenet Frenet es el genérico Frenet es avión Exactamente Y Branca es la marca Amaro es el genérico Averna es la marca Hay otras marcas de Frenet Y otras marcas de Amaro Ya entiendo Yo he visto mucha gente Que después de comida Se toman un cuantro No, no es un digestivo No es un digestivo Un licor Eso es un aperitivo Licor Digitivo propiamente no lo es Sí, no, pero es Eso es Y la grapa Y la grapa La grapa se puede usar como digestivo Tiene altísimo contenido alcohólico La grapa puya No La grapa usted la bebe y se fuñe No, no, no Una grapa Y un liconfite con un sobrecito culé No, no, no El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos